¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos, chica! Y sabe que me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Dale, tú sabes que me gusta, dale, tú sabes que me gusta Dale, tú sabes que me gusta, dale, tú sabes que me gusta Y sabe que me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo